El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Con permiso de Alemania, con permiso de la subida de los precios de la energía, con permiso del miedo a la inflación, hoy vamos a centrarnos en valores pequeños del mercado español, los conocidos como chicharros. Es verdad que los expertos de Bolsamanía señalan que el momento actual es más de invertir en grandes títulos como bancos, como petroleras o como telefónica. Sin embargo, han elegido para nosotros dos valores pequeños que sí que presentan un buen aspecto. Empezamos por Duro Felguera, que tras las últimas subidas ha conseguido superar el nivel de los 0,90 euros y situarse por encima de la media de 200 sesiones. Dicen los expertos de Bolsamanía que a corto plazo podría atacar los 1,2385, lo que supondría revalorizarse más de un 20% desde los actuales niveles de cotización. Y seguimos por Grenergy, que está atacando el importante nivel de los 33,85 euros. Si logra dejarlo atrás, dicen los expertos de Bolsamanía, podría irse a por los máximos del año en los 45 euros, lo que implicaría revalorizarse más de un 30% desde los precios actuales. En relación con ambas compañías, ha habido buenas noticias en los últimos tiempos. En el caso de Grenergy, anunció hace varios días una mejora de su resultado neto del primer semestre del 49%. Mientras que respecto a Duro Felguera, hay rumores positivos en relación con la SEPI y también se comenta que ha logrado aplazarse el pago de 123 millones a Hacienda. Así que aquí tienen dos valores pequeños con los que entretenerse en estos momentos en los que hay mucho ruido en el mercado.